Una por una mis amigos y a gusto vamos a vivir esta fiesta con el viejón Le enviamos, le enviamos la malcasa y dice ella Se tiran los vicios por una mujer Se tiran los vicios por una casada Y este es el corrido Me lo tiene que creer Él no había cumplido quince años de edad Ella con sus años, caricias y besos lo hizo con sentido Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba para hacernos amantes No se imaginaba el joven en Greida que tarde o temprano sería despreciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde la encontraba su amor le imploraba Y nada mal casada Le pago con decepción Hoy si rompo fijo lo ven caminar Siempre bien borracho cargando botellas cantando el corrido Pues la tuvo que matar Ya por todas partes se canta el corrido Existen Dejo en Greida Dejo mal en Greida Dejo mal en Greida Dejo mal cansada Su noble marido al ir a enterrarla A los cuatro vientos la dejó tirada